Rigo, rigo, rigo de su sol Cerca de mi casa, cerca de mi casa, donde me conocí Todas las velitas, todas las velitas, rigo de mi jardín Cerca de mi casa, cerca de mi casa, donde me conocí Todas las velitas, todas las velitas, rigo de mi jardín ¡Puunto, puunto, 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 puunto! ¡Eso! Y arriba el cruz azul que le da a las chivas. ¡Eso! 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 ¡Rigoto! ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!